Arrancamos con la fresca porque a las 6 de la mañana, bien temprano, porque la verdad que el sol está muy bravo. Nosotros estamos armando y trabajando sin mirar el pronóstico y con la esperanza de que nos permita el día sábado realizarlo al aire libre como está programado. Bien. ¿A qué hora va a comenzar todo, como para que la gente ya vaya sabiendo a qué hora llegar? Va a comenzar a las 22 de un punto. ¿Por qué? Porque la orquesta principal, o sea, Marcos Castelló, lo tenemos a las 0 horas. A las 1, 1.15 estaría Palmae, va a estar antes Julián Ceballos y a esto nosotros le agregamos, porque vos te acordás que esta fiesta era una fiesta de despedida de año que tuvimos que suspenderla por la parte climática y después cuando reprogramamos no quisimos superponernos con las fiestas que son tradicionales acá alrededor, como Carnaval de San Agustín, que está la cerveza, colectividades, bueno, para no molestar con los vecinos, recién 23 de febrero tuvimos una fecha de febrero. Entonces pensamos en agregarle a esto de la orquesta, que tenemos muy lindos grupos que van a tocar. Agregarle algo de comparsa, muy tranquilo, muy light, con un par de batucadas, como porque ya que estamos en el mes que habitualmente se festejan los carnavales, vamos a agregarle un poquito de eso también, un poquito de colorismo y música de ese estilo. Claro. La idea era no dejar pasar la oportunidad de hacer el evento, ¿no? Si bien imagino que también con los grupos tienen ellos ya fechas después comprometidas y reprogramar siempre es un poco, ¿no? Un dolor de cabeza cuando uno no quiere superponer fechas y cuando tiene que coordinar con las bandas. Claro, justamente. Son muchas cosas que hay que coordinar, hay muchas cosas que uno no las puede manejar porque los grupos tienen sus horarios y sus días ya tomados. Entonces son los riesgos que uno corre cuando hace estos espectáculos al aire libre, que más o menos ya uno los va conociendo. Sin dudas. Diego, ¿esto tiene un costo la entrada para la gente, digamos, que no es de Matilde? ¿Cómo lo van manejando, digamos, a esta situación? Sí, el costo para la gente que no es de Matilde es de 100 pesos la entrada. La verdad que es una entrada muy módica. Lo que se pide o lo que se va a solicitar es que no ingresen con comidas y con bebidas porque van a estar trabajando las distintas instituciones, todas juntas, para la realización de esta fiesta. Entonces lo que ofrecemos es una entrada económica para que la gente pueda venir, sentarse, vamos a tener sillas en alquiler, que también a un precio muy módico, y disfrutar de los espectáculos que va a haber. Bien. En la parte de gastronomía, lo de siempre, comidas al paso, como se dice, y panes hamburguesas, pizzas, panchols, bueno, lo que es comidas rápidas, las comidas al paso. Muy bien. Bien. Diego, ¿y la gente de Matilde sí entra gratis? Para la gente de Matilde sí. Estaba pensado justamente para hacer una despedida de fin de año para que Matilde que sea gratis. Y bueno, después le sumamos porque sabemos que estos grupos son muy lindos y son muy seguidos. Marco Castello, ex Caniche, es un grupo que a la gente le gusta mucho. Y bueno, ya que supuestamente nos va a acompañar gente de localidades cercanas, vamos a cobrarle una entrada módica, porque realmente hoy 100 pesos realmente es simbólica, no es algo tan importante. Sin dudas. ¿Hay paseo de artesanos también? Vamos a tener artesanos. Y bueno, como te decía, un grupo de artesanos, la mayoría matilentes, que también la Grisa ya está cerrada porque teníamos muchos, muchos pedidos para estar acá y para poderles brindar comodidad. Y lo que se merecen para poder trabajar tenemos que ser prolijos y que no se nos desborde. Entonces, hoy por hoy la Grisa está cerrada, hay muchas personas que se han anotado por las dudas, si hay alguno que cambia de opinión y no puede venir, nosotros le vamos a abrir lugar al siguiente que esté en la lista como para que pueda acompañarnos. La verdad que las cosas que hacen es muy, pero muy lindo. Va a ser un paseo de artesanos en un lugar donde no molesta en relación a todo lo otro y me parece que va a ser una linda noche para la familia, para visitar en familia. Sin duda. ¿Qué lugar están preparando para que se lleve a cabo, digamos, todo el evento? Se va a hacer sobre la calle Pavimentada, frente al ferrocarril, hacia el lado este del pueblo. Bien. El ingreso va a estar dado por el lado este, la calle Pavimentada. El escenario va a estar situado justo frente al ferrocarril, mirando hacia el este. Así que todo se va a desarrollar en esos 150 metros, 200 metros de aire pavimento en total. Bien. Bueno, Diego, echa la invitación, obviamente, para toda la gente de la zona que acompañe el evento y que lo disfrute en familia, como decíamos. Sí, desde ya los esperamos a todos los que quieran venir a pasar un grato momento en familia, divertirse sanamente, como decía un viejo humorista, y sobre todo familiar, que sea un lugar familiar, de encuentro donde Matilde se junte, donde Matilde disfrute y reciba a todos los vecinos que tenemos aquí alrededor. Matilde.